No sé yo, que solo vi mi caro de ilusión No quiero escucharte, y más quiero recordarte Que el día va a dar en conmigo Sacaré de vivir así conmigo Sacaré de vivir así conmigo No voy a ser feliz contigo sin ti He sufrido tanto a decir No voy a ser feliz contigo sin ti No sabía olvidar pero me di No voy a dormir No sabía olvidar pero me di No sabía olvidar pero me di ¡Gracias!